Va subiendo la corriente, un chichoro y atarraya, la canoa de Areca para llegar a la playa. El pecado habla con la luna, el pecado habla con la playa, el pecado viene por todo su atarraya. El pecado habla con la luna, el pecado habla con la playa, el pecado viene por todo su atarraya. ¡Eres! Regresan los pecadores con sus cargas para vender, al puerto de sus amores donde tienen su querer. Regresan los pecadores con sus cargas para vender, al puerto de sus amores donde tienen su querer. El pecado habla con la luna, el pecado habla con la playa, el pecado viene por todo su atarraya. El pecado habla con la luna, el pecado habla con la playa, el pecado viene por todo su atarraya. Regresan los pecadores con sus cargas para vender, al puerto de sus amores donde tienen su querer. Noche del 2 de febrero, fiesta de la candelaria Una vez tan alucero, con ritmo mestizo y para diar Mira que el niño no cae, sal muchacha que no cae Que todo el pueblo ya sabe, que ya está creciendo el talle Y los enormes te caben en tu vestido de calle Y los enormes te caben en tu vestido de calle A la candelaria cuando llegará A la candelaria cuando llegará ¿Cuándo llegará, cuándo llegará, cuándo llegará? ¡Esa! ¿Cuándo llegará, cuándo llegará, cuándo llegará, cuándo llegará? ¡Uh! El tiempo vuela ligero, y tú estarás orgullosa De tener un cumbiambero, o una negrita carmosa Tendrás cenizo el pelo, pero serás más hermosa Tendrás cenizo el pelo, pero serás más hermosa ¡Esa! 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 Cuando llegará, cuando llegará, cuando llegará